Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con un personaje muy conocido y muy especial Juan Pablo Llano, ¿cómo estás? Pues feliz, muchas gracias por haberme invitado y qué rico poder estar acá con ustedes y compartir un rato hablando de un montón de cosas Juan Pablo, quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros El privilegio es mío, gracias por invitarme, qué bueno estar en este tipo de programas, en estos canales que ayudan a vivir y le enseñan cosas distintas a la gente Juan Pablo, eres muy reconocido, no hace falta ni presentación tuya Por favor Eres modelo, eres actor, has hecho cosas extraordinarias, ya nos contarás Pero antes de meternos en todo el mundo empresarial me gustaría que me cuentes un poco de tu vida Mi vida, mi vida, soy un chico de familia típica paisa, soy de Medellín No parece No parece Hablas Bueno, por cosas del trabajo ya he ido perdiendo mi acento típico paisa hombre, ese se ha ido perdiendo un poquito Pero no, soy de Medellín, nací, crecí en esta ciudad que amo, hijo de una familia típica, somos papá, mamá, tengo un hermano menor, todavía están juntos mis padres, mi hermano pues es también mi gran amigo, mi mejor amigo Y pues sí, eso es Juan Pablo, un tipo de Medellín Muchos principios en tu casa, ¿no? Valores Muchos principios, muchos valores, sobre todo ese valor y ese respeto por la familia, el respeto por los demás, el crecer sin pasar por encima de nadie Eso de ir siempre por el camino del centro fue lo que siempre me enseñaron mis padres y eso es lo que soy hoy en día Se te nota Crecí, sí, en medio de una Medellín que vivió una fuerte guerra en los ochentas y los noventas Crecí en medio de un montón de cosas y esa formación y esa base que me dio mi familia creo que es lo que me sacó adelante y me permitió crecer y seguir vivo Después de todo lo que viví en esa época de Medellín Soy rockero, desde que nací no tengo otra música en mi cabeza Crecí en la época fuerte del punk y del metal y el hardcore en Medellín Y te quedaste ahí Y me quedé ahí, yo soy metalero, punquero, hardcore Juan Pablo, ¿desde pequeño cómo eras? ¿En el colegio, en los deportes? Fui muy deportista desde pequeño, tengo medallas desde que tengo memoria, tengo medalla de patinaje, medalla de natación, medalla de water polo No fui futbolero, sabes que no soy, siempre me gustaron los deportes alternos Jugué rugby inglés por cuatro años, te debe gustar el rugby como buen argentino que eres Fui de los fundadores del primer equipo de rugby de colegio acá en el colegio San José de la Salle Hay poco rugby acá Hay poco, pero sabes que ahora que he regresado me he encontrado con un montón de gente que hay E incluso después de que viene el fenómeno del rugby creo que hay un equipo de fútbol americano en un sector de Medellín Me gusta más el rugby Sí, a mí también, yo jugué desde los 5 hasta los 18 Ok, sí, yo jugué por 6 años más o menos, desde los 15 Las amistades que uno hace en el rugby espectacular Es un deporte que te fortalece mucho, esa parte del trabajo en equipo, la amistad Y que no importa esa rivalidad que hay en la cancha, esa rudeza, después sales a tomarte una cerveza A compartir en equipo Es muy, es un deporte que te aporta muchas cosas ¿Qué estudiaste después? Bueno, me gradué como bachiller del colegio San José de la Salle, de los hermanos lazayistas Y decido entrar a estudiar, soy bachiller en matemáticas Entonces, como mi padre es ingeniero, ingeniero de radio, mi abuelo es ingeniero de radio A mí me gustaba la ingeniería Y dije, bueno, no quiero estudiar ingeniería electrónica, quiero estudiar ingeniería de sistemas Y le voy a meter la parte de sistemas a la radio de mi familia Duré 6 meses Hasta ahí llegaste Entonces dije, no, esto no es lo mío, lo mío es más por el lado del arte Y el mercadeo, y me metí a estudiar publicidad Soy publicista de la Pontificia Bolivariana ¿Y a qué edad te diste cuenta o empezaste a pensar en el modelaje, en actuar? Mira, mi inclinación artística siempre iba más por el lado musical Ahí, desde que tengo 15 años, formé mi primera banda Una banda de metal en los 90's que se llamaba Caronte ¿Pero largo? No, era normal Tuve pelo semilargo, tuve cresta, tuve hecho el pelo de colores Formé mi primera banda y ahí tuve diferentes bandas Mi última banda fue Remora, que alcanzó a sonar en radio aquí Era una banda de hardcore Y esa fue como mi primera inclinación artística hacia el lado musical El modelaje lo descubro finalmente por accidente o por... ¿Lo descubres o te descubren? Me descubren Sí, no es por accidente, es por mi esposa La que era en ese momento mi novia Ella, estando los dos en la universidad, ahí nos conocimos Cuando empezamos nuestra relación Ella es la que me dice, bueno, tú deberías modelar Y yo, no Ella era modelo ya Ella ya estaba modelando Y yo le digo, no, 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 eso no es para mí No me interesa Bueno, finalmente un día Ella es fotógrafa también Y me toma unas fotos Y se las lleva a una agencia y me recibe en la agencia Y ahí empecé a trabajar Empecé con agencias de acá de ese tiempo Hay gente que conocí en esa época El modelo cine Eddie Roldán Que fue uno de mis primeros impulsores que creyó en mí De la mano, pues siempre de Cata Siempre ahí apoyándome Estuve también en Informa, en Stock En todas estas agencias de acá Pero no sé, contame Te sacaron la primera foto y te gustó el tema Porque te... ¿Sabes qué me gustó? Lo que me pagaron Claro, por eso El chequecito te encantó Porque hiciste nada Y finalmente fue el cheque Yo dije, bueno, me están pagando esto Por pararme Por esto Hacer esto Bueno, pues yo lo sigo haciendo Me van a pagar esto Por caminar en esta pasarela Siempre decían Oye, ¿y dónde aprendiste pasarela? Yo, no aprendí pasarela Yo camino como en la calle A mí no me importa Es que no Nunca he sido Nunca he vivido de la pose Creo que la naturalidad Es algo que hace Maravilloso al ser humano Tú te das cuenta Quién está impostando Quién está hablando mentiras Y eso fue Y eso es una de las cosas Que más he aprendido Con el quehacer actoral El descubrir la verdad Y cómo transmitir verdad Actuando Pero no todo el mundo No todo el mundo tiene ese don ¿No? No De ser natural O sea, de hacer lo que quiere Y lo que le gusta Y que salga natural Eso es difícil Es difícil La gente que Cuando ve una cámara Inmediatamente Se estresa Posa Trata de De mostrar lo mejor De sí Y realmente sale lo peor Eso es lo que pasa Yo soy más defensor De esa naturalidad Y que te veas como eres Y creo que eso es lo que encanta La gente ¿Te gustan más las fotos O la pasarela? No En cuanto a modelaje Las dos cosas La verdad Finalmente lo que más me terminó gustando Fue hacer comerciales Y por eso me encarreté Con la actuación Ahí empezaste la actuación Ahí fue cuando vino Me picó Y empecé A hacer Comerciales Y un día dije Bueno, a mí me gusta esto ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que preparar No puedo llegar a Actuar Eso no es caminar Solamente y ya No, no puedo llegar a actuar Porque soy modelo Porque voy a posar Y la actuación Tiene que ser natural No puede ser Y es un proceso Y no lo primero que hagas No va a ser lo mejor Y cada vez que vas Haciendo Vas aprendiendo Cada vez más cosas Y te vas llevando Y te vas moviendo Por una rama Por un estilo Y vas encontrando Lo tuyo La forma La identidad La identidad actoral Eso fue lo que me movió a mí A ponerme a actuar Entonces ahí Un día Conozco a Manolo Cardona En un desfile Aquí en Medellín Y yo le digo a él Bueno, Manolo Vos eras modelo Entonces ¿Cómo hiciste para? ¿Cómo vamos a ser? Yo quiero Me dijo, ok Me pasó el teléfono Desde la que es mi actual representante Me encantaría, Juan Pablo Que cuando hablamos del corte Me cuentes toda tu historia De actor Vale Yo no Yo no